Y este es Delgado. Correa que recupera. Y ya la tiene Gil Romero. A ver cómo sale Estudiantes. Administra Gil Romero. En escena Leonardo Jara. Tocó y pasó. No le permitió Delgado. Aguirre. Se equivocó Aguirre. La tiene Ceruti. Ahí se la juega Ceruti. ¡Ceruti! ¡Gol! 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 ¡De Estudiantes de la Plata! Ezequiel. Ceruti. 27 minutos del primer tiempo. ¿Dónde la pusiste Ceruti? ¿Qué categoría? Estudiantes por Ceruti. Le está ganando a Rosario Central. 1 a 0. Golazo. Golazo. Vemos grave error de... Delgado. No, de Aguirre. De Aguirre, perdón. Y es Ceruti. Muy bien. Mirá. La pasa mal la pelota. Termina la jugada. Una comba hace la pelota. Pega en la parte de abajo. El travesaño. Y cae Manza dentro del árbol. Segundo gol para Ceruti en el campeonato, muchachos. Porque ya le convirtió a Belgrano. La victoria 3 a 1. El travesaño. El traveseña. La fumée. El travesaño. La pulita. El travesaño. La petición.